Cumpliendo su compromiso de continuar con el Cesar en marcha, la candidata a la gobernación del departamento del Cesar Elvia Milena San Juan sostuvo una apretada agenda de reuniones durante el fin de semana. Caminatas y masivos encuentros en plazas públicas hicieron parte del cronograma. Cumpliendo su compromiso de continuar con el Cesar en marcha, la candidata a la gobernación del Cesar Elvia Milena San Juan sostuvo una apretada agenda de reuniones durante el fin de semana. Caminatas y masivos encuentros en plazas públicas hicieron parte del cronograma. En Valle de Upar, la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, asistió a un concurrido encuentro con el actual representante de la Cámara, Carlos Felipe Quintero, y María Laura Alacutir, candidata al Consejo por el Partido Liberal, donde más de 700 personas ratificaron la fuerza que cada día toma el Cesar en marcha. En Becerril, asimismo, durante la campaña por las principales calles y masiva reunión de la Plaza San Luis, se sintió la confianza de los becerrileros por seguir haciendo historia con la próxima gobernadora, quien será la primera mujer en ser elegida por elección popular. En esta localidad, San Juan saludó y compartió una tarde roja acompañada por Andrés Fernández y sus amigos. Aquí profundizó sobre continuar con la renovación de las instituciones educativas públicas para generar equidad y espacios dignos para los estudiantes y el compromiso de las inversiones para la optimización del acueducto local para que los hogares de Becerril cuenten con agua potable. San Diego, nuevamente en el municipio de San Diego, sus coterráneos le ratificaron apoyo irrestricto a Elvia Milena San Juan, quien compartió con toda la gente, con Maritza Villero, candidata a la Alcaldía de San Diego por el Partido Liberal. No se agotarán mis fuerzas ni cesarán mis energías para trabajar por el desarrollo del Cesar, indicó San Juan. En el COPEI, la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, sostuvo reuniones en diferentes sectores con los candidatos a la Alcaldía de Elguis Fernández, del Partido Liberal y a SAD Raíz Gómez por el Partido Conservador, a quienes reafirmó su responsabilidad de generar desarrollo y productividad. En la presente semana, el Cesar en marcha se tomará el sur del departamento con la visita a municipios de San Alberto, San Martín y Aguachica.